No se pierda durante esta Semana Santa la programación especial que Canal UCR ha preparado para usted. Le esperamos de lunes a domingo a las 8 de la noche con una serie especial del Canal Capital de Colombia. Un Mundo de Gabo. Una extensa biografía del laureado escritor y periodista Gabriel García Márquez. Un Mundo de Gabo. Del lunes 21 al domingo 27 de marzo a las 8 de la noche. Canal UCR. Televisión con sentido.